Este es un homenaje del Excel a todos sus usuarios. Gente que no juega con su equipo de comunicación. Gente que no usa sus equipos para tomar fotos, sino para tomar acción. Gente que prefiere una relación transparente. Gente que sí puede confiar en sus equipos y sobre todo en nuestro equipo. ¿Qué mejor homenaje que un servicio de clase mundial que tiene al 95% de usuarios satisfechos? Nextel. Más directo. Más negocios.